Y están, como se dice, en la etapa final las campañas políticas a la Cámara de Representantes y también al Senado de la República. La Secretaría de Gobierno Municipal ha hecho un llamado a los gerentes de campaña para que soliciten a la Administración Municipal los permisos para el cierre de campañas en las diferentes vías de la capital araucana. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca fue clara en decirle a los gerentes de las campañas políticas que los cierres de campaña se deben solicitar los permisos ante la Administración Municipal de Arauca. Algunos partidos han sido muy juiciosos al hacer las solicitudes ante la Secretaría de Gobierno y a las demás instancias en donde deben hacer el trámite para sus permisos. Y bueno, desde aquí hacerles llamado nuevamente a todos los partidos políticos para quienes necesitan hacer cierres y manifestaciones políticas antes de que el tiempo se les agote los invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Gobierno para que soliciten sus respectivos permisos. Esos permisos deben ir acompañados de otros trámites previos para nosotros proceder a dar el permiso como son. Si son actividades en vía pública tienen que llevar la resolución de aprobación del Instituto de Tránsito y Transporte deben llevar todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo que es el plan de contingencia, los pagos de SAICO y ASIMPRO, la solicitud y la aprobación por parte de la policía para hacer el acompañamiento al evento. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que se ordenó a la Policía Nacional para que verifiquen las diferentes reuniones políticas que si cuentan con los permisos que exige la ley. En ese orden de ideas ya nosotros como Secretaría de Gobierno impartimos órdenes a la policía para que partido que esté haciendo actividad sin los respectivos permisos pues procede a hacer lo propio desde su misionalidad. No hemos querido tener ningún problema con los partidos políticos, sin embargo, es decirle hagamos las cosas bien, la idea es que todas las campañas se resuelvan dentro de la normalidad. La funcionaria aseguró que hasta el día domingo se puede realizar los cierres de campaña en la capital araucana. Ocho días antes, es decir, hasta el domingo ya no se pueden hacer actividades en sitios públicos, deben empezar a recoger todo lo que son la publicidad que tienen en los diferentes sitios del municipio de Arauca y para que se eviten las respectivas sanciones. Esas sanciones son impuestas por la Secretaría de Planeación, pero pues la idea es que aquí todos hagamos lo que corresponda para que vuelva nuevamente el municipio sin la contaminación visual que nos dejan estos ejercicios de la fiesta de la democracia. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por parte de los partidos políticos en la violación de las medidas sobre las campañas políticas. No he recibido ninguna hasta el momento, pero pues nos corresponde a nosotros como Secretaría de Gobierno y como Administración Municipal pues prevenir a todos los partidos políticos para que dentro del marco de sus acciones las hagan como corresponde. Sí recibimos información de parte de la Secretaría de Planeación donde nos informaba de algunas publicidades que no tenían los respectivos permisos al mismo tiempo que unas sedes políticas. Sin embargo, la información fue trasladada a las gerencias de estos partidos quienes se pusieron al día en el trámite de los permisos y demás. Entonces, esperamos que estas elecciones de Cámara y Senado pues terminen en la tranquila normalidad, ya preparándonos con las últimas actividades para la fiesta electoral y bueno, que sea la democracia la que gane en nuestro municipio y en Colombia entera. La próxima semana, las reuniones de los diferentes candidatos a la Cámara, representantes y senadores deben de ser en recintos cerrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!